Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos más a este nuevo video tutorial sobre desarrollo web. En este video tutorial vamos a aprender cómo crear botones animados y hermosos como estos. Cuando hago cursor encima, me da en cuenta que el icono hace un efecto de que sube y le de abajo sube otra vez el mismo icono. Tanto para distintos tipos de botones, como esto, ¿no? Así que vamos a aprender cómo hacer este maravilloso efecto de botones. Así que comenzamos. Bueno, aquí tenemos un documento de HTML básico y tenemos un ojo de estilo. Aquí vamos a darle ojo de estilo para que funcione ese efecto. Y el ojo de estilo, por archivo, se llama style.cs, pero no está vinculado. Entonces lo que tenemos que hacer es vincular. ¿Ok? Escribo style. Como está al mismo nivel de directorio, entonces pongo style.cs. Listo. Y vamos a usar una tipografía para las fuentes, I.O. Icons, que es usada también para el framework de Ionic. Para construir aplicaciones móviles usando tecnologías web. Pero bueno, ese tema no veremos. Vamos a usar esa fuente. Así que vamos a hacer la página, ¿no? Ahí hay icon. Hay icons.com versión 2. Así que vamos a usar cualquier tipo de tipografía. Pero para eso vamos a usar su CDN. Y su CDN es hasta aquí. El enlace. ¿Ok? Acá referencia a ese estilo. Ahí está. Ya estamos usando la CDN de Ionic. De Ionic. Icons. Entonces vamos a ver. Entonces yo aquí. Lo que voy a hacer aquí. En este caso voy a crear, por ejemplo. Voy a crear aquí un section. Punto. Butas. Donde va a tener la etiqueta que envuelve a todos los enlaces. Que van a ser esos botones. ¿No? De tipo círculos. Animados. Entonces voy a comenzar con esto. A. Choref. Y nada más. Vamos a ver. Y yo uso un plugin que se llama html preview. Para ver en tiempo real lo que voy digitando. ¿No? Listo. Entonces dicho esto. Ahora sí. Esta es mi estructura de proyecto. Tengo un archivo html index. Que se llama. Y nos va a estilo style.cs. Ya está vinculados. Y voy a escultarlo para trabajar mejor. Dicho esto. Entonces lo que voy a hacer. Es aquí. Voy a hacer en style.cs. Voy a tener un css reset. ¿Cómo? Asterisco con el selector universal. Pongo aquí. Margin. Punto cero. Padding. Punto cero. Y box sizing. Punto. Dos puntos. Borde box. Donde cual indica el ancho. Que el padding y el borde. Guardamos y ya está. No vemos nada todavía. Obviamente que no. El body. Vamos a usar. Este. Un color de fondo. Un color de fondo. Es background. Definido. Ya. Tipo azul. Azul celestito. Ya. Y la fuente. ¿No? Para que funcionen las fuentes. Entonces. Que se llama. IO. ICONS. ¿Listo? Que es. Escribir bien. Pero si no. No va a funcionar. IO. ICONS. Listo. Entonces. Comenzamos. Sabemos que tenemos una etiqueta. Con la clase. Buttons. Que tiene a su vez. Un enlace. ¿No? Entonces vamos a ver. Pongo buttons. ¿No? Position. Absolute. Top. Ese es. Para centrarlo. Vertical. Y horizontalmente. ¿No? Centrado. Obviamente. ¿No? Alienación vertical y horizontal. ¿No? A nivel de viewport. Entonces vamos a ver. Es un. Es como un hack trick. ¿No? En este caso. Vamos a ver. 50%. Top. Left. Cuando pongo. Pusimos. Rute. Bueno. Fuera de flujo. Y con las propiedades. Top. Le funciona. Y para que. Este. Atener en medio. Pongo acá. Transform. Contra la ley. 50%. X. En Y. En el eje Y. 50%. Pero con el menos. Ok. Dicho esto. Ahora si vamos a ver. Dos buttons. En la clase. En el elemento A. El elemento A está dentro de la etiqueta con la clase buttons. Entonces vamos a ver aquí. Así voy a darle. Un. Altura. Y un ancho. Ok. Ponle a abrir width. De 70 píxeles. La altura también. 70 píxeles. Y bueno. Voy a darle. También. Un display de inline block. ¿No? Un bloque. Un elemento en bloque en línea. Ok. Ahorita lo voy a decir por qué. Porque. Cuando agregamos. Vamos a ver. Otros elementos. Los otros iconos. Quiero que también se aline. Pero que sea en el elemento en bloque. Pero que sea en la misma línea. Dicho esto. Voy a agregar un. Un background. Y tengo un color definido. Para eso. Entonces pongo aquí. Punto y coma. Tengo un color. Para las fuentes. White. Ya está. Entonces también. Voy a poner una alineación. Para que esté centrado. TextAline. Center. ¿No? Y. Como para lo que son las cestas. No tengan este. Subrayados. Entonces de corrección. No. Listo. Entonces. Una tipografía de font. Size de 40 píxeles. ¿Ok? Para que sea el icono grande. Acuérdese que los. Como. Esta. Esta librería de fuentes. En realidad son como. Son tratadas como fuentes. Entonces yo lo puedo dar. El color. Y el tamaño. Y el borde. Y va a funcionar. Entonces dicho esto. Vamos a ver. Entonces también voy a dar. Un borde de radios. Para que un elemento. Que tenga el ancho. Y el alto. Mismo nivel. Y que sea redondeado. El hack trick. Es agregarle un borde de radios. De 50%. Y así automáticamente. Se va a agregar. Vamos a guardar. Voy a borrarlo. Y aquí está. ¿Ya? Entonces vemos. Que está centrado verticalmente. Y horizontalmente. A nivel de viewport. ¿Ok? Tener en cuenta. Entonces aquí. Voy a darle también. Por ejemplo. Un. Buttons. ¿No? A. El tipo before. ¿Ya? Esos. Esos. Sedu elementos. Son elementos que están dentro de la etiqueta. Entonces. O referencia. Para agregarles. El icono. ¿No? Entonces voy a hacer. El content. Para darle un valor. Para que se muestre. Perfectamente. Entonces. Vamos a agregarle. ¿Sí? Entonces. Este código. Guardo. Y vemos que es un corazón. Perfecto. ¿No? Entonces. Eso le hicimos. Que también se elemente un bloque. Este icono. Y que sea un marion. Para que no esté. Para que esté. Nivelado. Y simétrico. Altura. Y. Tanto en superior. O inferior. Pues la simetría. Cuando el elemento está. Como una simetría. Los márgenes. Se ve bien. Recordad. Pongo 13 píxeles. Arriba superior. Y lo costado nada. Listo. Entonces. Voy a poner un. Este. Un transition. Un transition después. ¿Ya? Para que vean. Entonces pongo aquí. Vamos a ver. A ver. Entonces en esto. Vamos a copiar esta parte. ¿No? La clase. ¿No? El elemento tendrá que hacer con before. Pero cuando. Quiero saber. Que cuando esté en el hover. Hover. El corazón. Se moviliza. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil. Margin. Margin top. 4 píxeles. ¿Ya? Quiere decir. Que cuando el cursor. Toma el foco. Cuando el cursor está encima de ese elemento. Se va a bajar. ¿Ya está? Y miren que así es fácil y sencillo. ¿Verdad? Miren. Vemos que el. Vemos que el corazón. Se sube. ¿No? Pero para que no se muestre el corazón. Fuera. Fuera de ese elemento. Vamos a hacer algo. Overflow. High. Quiere decir que el elemento fuera de ese. Contenido. Que se colapsan. O sobresalen dentro de ese elemento. Se ocultan. No se muestra. ¿Ya está? ¿No? Perfecto. Entonces. ¿Qué voy a hacer más? Y voy a agregarle. Voy a agregarle. Un efecto de transición. ¿En dónde? En before. En el cover de before. Entonces vamos a ver acá. Transition. ¿No? Porque lo veo así. Muy tosco. Entonces voy a hacer un efecto animado. Como si se está yendo. Transition. Otros elementos. Hace. Y. O. No sé si es tipo de efecto. Nivel. Y. 0. 0.3. O. 0.3. La más corta. Segundos. ¿Ya? Es lo mismo. Guardo. Y veo. Perfecto. Veo. Cuando pongo cursor encima. Vemos que el corazón. El icono. Se despliega hacia arriba. Pero también quiero ver que. Subes arriba. Y abajo se muestra el icono. El mismo icono. Entonces. ¿Cómo hacemos? Entonces hacemos el laughter. Para este caso. Usamos punto. Button. Buttons. App. Puntos. After. Que es after. Recuerden. Entonces aquí. Vamos a agregar algo. El after. Vamos a poner. El mismo. Content. El mismo icono. El mismo código. De contenido. Para mostrar ese icono. ¿No? Que es. F131. ¿No? Va a revertir F131. Vamos a ver. Ya. Ahora vamos a ver. Perfecto. Genial. 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 Agrego. Mira. Ahí está. Entonces. Perfecto. Entonces. Ahora ya sé. Ya agregaré un icono. La opción. La opción. De que puedo agregar. Y ese. Y ese código. ¿De dónde lo saco? Pues de aquí. Tener en cuenta esto. ¿Ya? De esto. Voy a click en. Están en chat. ¿No? Su código en CSS. Yo lo puedo agregar a esto. Mediante. Este. Código HTML. ¿No? En TTS o CSS. ¿No? Siempre y siempre y cuando. Este. La fuente vinculada. En este caso. Yo le diré esto. Entonces. Vamos a agregar. Más fuentes adicionales. O sea. Más iconos. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Dicho esto. Me voy aquí. Y voy a duplicar. Cuatro. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces yo aquí. Lo voy a poner acá. A ver. Bueno. Cada uno va a tener una clase. Uno. Por ejemplo. Obviamente que usted le va a poner la clase que usted se hace. Dos. Somos como referencia nada más. Para saber. Aquí. Con un metro. Fue uno. Tres. Class. Class. Cuatro. Ok. Entonces mira. Como tiene un icono. Pero yo quiero mostrar. Icon diferente. Y color diferente. Bien. Entonces con esto vamos a hacer lo siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De las clases. Ok. Listo. Entonces. Dicho esto. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Aquí lo que tenemos es. Vamos a replicar algunos elementos. En este caso. El botón. Acuérdense. Vamos a replicar el botón. Y esto. ¿No? Pero en este caso. Como ya hereda. Entonces vamos a agregar solamente esto. Algo lo siguiente. ¿No? ¿No? Agrego los demás iconos. ¿No? Ya está. ¿No? Barra asterisco. Para comentar en cese. Ok. Entonces pongo aquí. Entonces. A la clase. Vamos a ver. Buttons. Elemento A. Punto 2. Un color definido. Vamos a ver. Background. Perfecto. Pero lo veo muy pegado. Ya leí color. Ahora vamos a darle muy pegado. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil. En los elementos. Que es esto. Elementos A. Voy a darle un margin. Left de 10 píxeles. ¿Ya? Y para que no se muestren pegados. Ok. Hay una separación. Y más bonito se ve. Perfecto. Entonces voy aquí. ¿Qué más voy a hacerle? Pues ahora vamos a agregarle el before. Entonces voy a agregarle el before. Y es el after. Que va a ser igualito. Entonces en esto. Por ejemplo aquí. Esto lo agrego. Y voy a darle esto. A punto con el elemento. Con el enlace A. Con la clase 2. Y por ejemplo. Before. Y esto. Ahora voy a agregarle un icono. Un icono diferente. Entonces en este icono. Va a ser lo siguiente. Un icono en una casita. Miren. El corazón. El corazón encima. Se muestra. Y para abajo se muestra otro icono. Aquí. Ok. Ok. Entonces aquí. Va a falta. F. After. Después. Y ahora si. Dicho esto. Vamos a ver. Bien. El icono muestra la casita. Con el efecto de la transición. Perfecto. Ahora vamos a replicar lo demás. Ya. Estos. Vamos a replicarlo. Una o dos más. Rápidamente. Entonces. Este es el 3. 3. Un icono 3. Un icono 3. Entonces. El 3. Tiene un color. Que yo he definido. Ok. Y tiene un icono también. Que yo he definido. Una campana. Y si yo pongo un cursor encima. La campana me muestra. ¿No? Un cursor encima. La campana. Se sube para arriba. Desaparece. Y el abajo apareció. Tres la campana. Por abajo. Bonito. ¿No? Y también. El 4. Entonces. El otro. ¿No? Entonces. En esta parte. 4. ¿Por qué? Porque la clase. Yo le di esto. Acá. Alimenta. Y una clase. 1, 2, 2, 3, 4. El 1. No. Referencia. Porque se vende que sea el primero. Entonces. Vamos a verlo aquí. Dice. 4. Voy a darle un color. Ya definido. Un color tipo. Moralito. Y voy a darle. Un icono. Que sea de tipo. Vamos a ver. La clase de más 4. Un rayito. Perfecto. Y aquí también 4. Para que el abajo. El after. Se me sale el mismo icono. Ese icono de la tipografía. Que lo pueden sacar. Obviamente. Repito. De acá. Ya. Ya. Aquí se hace con T. ¿Ok? Dicho. Dicho esto. Entonces. Vemos que aquí tenemos. Nuestros iconos. Así es. Siempre hemos creado. Pero vamos a darle un poquito de efecto más. O sea. Un fondo para que sea más. Con más pintón. Ya. Entonces voy a darle algo. Ya. Vamos a ver. Vamos en. En donde está. En los buttons. Si yo quito eso. Se ve pegado. Ok. Listo. Entonces esto se ve. Margin Def. Un poco más de espacio. Una separación. Voy a poner el Box Shadow. ¿Me parece? Entonces pongo 2 píxel. 2 píxel. 10 píxel. Bueno. Si se escucha cohetes. Es porque mi vecina está no renta. Así que. No puedo hacer otra cosa. Bueno. Entonces. 2 píxel en GX. En Y2. Y 10 difuminado. Y color. Negro. Pero un negro. De 0. 0. 0. De 0. 0.6. Ok. Dicho esto. Entonces. Miren. Ya tenemos un efecto. Esa es la opacidad. O 0.9. Que se muestra más. Intensidad. Pero vamos a mostrarle algo más suave. 8. 0.8. Es igual 0.8 a 0.8. ¿No? Es la versión más corta. Es lo mismo. Entonces vemos. Como está quedando. Pero ahora me interesa a mi. Como está quedando en la web. Bueno. Actualizo. Y como puedes ver. Aquí me muestra. Los iconos. Muy amigables. ¿Verdad? ¿No? Bueno. Aquí me muestra los iconos. Bien bonitos. Y muy muy hermosos. Con ese efecto o animación. Así que el icono está a su criterio. El color del fondo a su criterio. Y lo pueden utilizar para sus proyectos. Así que si te gustó este video. Y siente que te aportó conocimiento. Dale like. Comenta. O comparte. Y suscríbete. Porque si vienen. Nuevos video tutoriales como esto. Así que hasta la próxima. Y chao chao.